¿Qué yermelo se trae en toda la tienda usted? Esta de la hierbabuena es rica de caldo Sí, bastante va Qué delicioso ¿Te gusta? A mí sí me encanta No, a mí sí me gusta Estas hacen el chicle de clorex Ya, eso no es Bueno que solo trae Dice hierbabuena Tal vez No me gusta Se trae en todo el campo de hierbabuena ¿Ves? Es que el caldo con hierbabuena es bien delicioso Delicioso Chicos, el whisky Mira Pero este es carísimo Fijo No Hoy está barato Todo lo que está caro es La zanahoria El tomate y la papa Ah, la zanahoria Tomate sí está caro Sí Pero el whisky no A veces el whisky llega hasta 8, 7 Que tal Ahorita este grandote costó 3.50 Mira, Rafa Y va a caer A 8 Te pone chiquitillos A 8 A 8 Chiquitillos Dos tablitas Tablitas Sí Para picaros Ahjá Sí Son caritos Aquí está el pollito El pollito criello Ya listo puesto Para la comidita Para el almuerzo Ya me lo van a hacer Espero que no llueva porque como que quiere llorar Ayer lloví Ayer lloví a la mitad Sí Prendí al sol y después se iba Apenas tarde Ya llegué Por último sí se vino a hacer Ah, desde último A ver mi hermano no llovió ¿Qué? 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 No te iba a hacer este Ay, no Es que es por puntos Ya pues en la tarde se vino el sol de una vez Sí ¿Ya pusieron la mesa ya mucha? Mucha sol ¿Pasámoslo? Ajá Bueno, hay que pagar por allá La gran ciudad se trae ese Si no te la doy Sí Está aquí ya listo Estoy en mucho sol y cuando ve que está el huracán esta Y ya va a venir aquí a sol Dice Dice Que está afectando Sí, está afectando Sí, está afectando Sinceramente Hay que tener cuidado La gente que está sufriendo con todo eso No, ellos están pasando lo mismito que nosotros pasamos Hace 16 años Aproximadamente Yo creo que ni Manso había nacido porque fue en el 2006 fue ¿Yo sí ya estaba? En el 2006 vos sí estabas Yo también Yo bien porque es de 2006 Yo me acuerdo Yo tenía como 10 años tal vez Yo tenía uno Yo tenía como 3 años Este lugar Ahí hay cuchillo ¿Dónde? En la mochila ven Pero mira Ah, sí, cierto Manojada de cuchillo ¿Dónde está la mochila? Ahí en la mochila roja Ahí en está la herramienta Ajá Vaya en ese tiempo Esto como lo haces así larguitos o todo Así cuadritos Para el arroz Ajá Ajá La mochila roja llegó a la casa Nosotros solo me acuerdo cuando todos estábamos durmiendo y llegó la doña de aquí a decir Que por favor vayan a sacarme las cosas Ya no aguanto así Nosotros tomamos así como que Eso no Y ves que cuando amanece lloviendo uno bien rico siente más Si Ni se quieren chamarrar Ni se quiere levantar uno Dijo mi mamá Vamos a ver como venimos a ver todo Todos venimos a ver la pobre doña a sacarla Ya el agua llegaba a la mitad de la casa Sí Dijo Dijimos nosotros O sea que es mentiras Es verdad lo que estamos viendo Mira empezó toda la gente a levantarse Que ya decían que hay que sacar las cosas de ahí abajo Y entonces sí creímos Y pero no pensábamos que No pensábamos que era un huracán No pensábamos que era un huracán Simplemente pensábamos que Era normalmente como una lluvia Nomás era temporal Que si no Empezó día y noche Día y noche Y cuando de repente Se convirtió en un huracán Yo lo que hice fue irme para Santa Me iban a estar como 15 días allá En un albergue Estuvimos en un albergue de ahí De Club de León Nunca se nos olvidó ¿Esto le hace la pelota ya? Llegaban a dejarnos comida, ropa Lo único que sí Lo que a mí estuvimos muy de acuerdo Nosotros es que las tortillas Siempre nos las daban chucas Siempre nos las daban chucas Pero no era como para que aleguemos Porque si hasta mucho Y nos estaban regalando dónde vivir No es para que no nos ahoguemos La gente hizo lo que pudo Y no es por hablar mal De la gente que nos apoyó Sino que ves que como eso Bajaba mucha gente de abajo Como lo están haciendo ahorita Ahorita mucha gente hay de aquí Que están recaudando muchas cosas Para llevarlo hasta Izabal Para Petén Lo que pasa es que está muy lejos Si hablamos de flores Flores de aquí de donde estamos nosotros Para allá está 24 horas Si nos vamos ahorita Llegamos mañana Dándole mañana hasta esta hora Medio día vamos cayendo allá Es decir pasamos la una La dos Las tres Las cuatro Las cinco Las seis Las siete Y si para Y que bueno que un gentillo Llevar a uno que pueda manejar Que ahí le doy yo Le doy yo Y unos lugares silenciosos Que tienes que llevar un buen vehículo Para que no se te quede en el camino Si no se te van los cuatro días caballo En todo lo que arreglo en tu carro Vámonos Es bien y viejo El lugar donde está siendo afectado Gracias a Dios No está en Guatemala Aquí entre nosotros No está siendo afectado Está siendo afectado Guatemala Pero las partes occidentales Ah entre occidentales Y porque aquí en la costa sur No hay nada No hay nada Gracias a Dios Está bien nublado y todo Pero No hay nada Ahora pues Ya se dice que No se está inundando No pasa nada Con decirle que Jabalía quedó como que curado De que con cualquier agüita ¡Bum! Sale todo el río Ya sale todo el río Saber que estaría pasando Como que no tiene Porque cuando llueve allá Y crece los ríos Baja para acá ¿Verdad? Baja para acá Es un problema Que nosotros tenemos Como vivimos muy abajo Todos los días arriba Se viene en el río Se viene en el río Ah sí Llega Se viene en el río A ver para donde Marlo no llega Es su vida No pero le vamos a echar un poco Para moque Para que no se ría de nosotros Así cuadrita Ni para el huracán Ni para nada Pasó nada No 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 Se levantó Le echamos un pobre Conny 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 había nacido Pero ni pensaban todavía Porque dos años Y como dicen aquí Cuando se levantó Cuando se levantó Y yo me quisiera reír fuerte Pero como que así Me molesta la herida Ah sí Le jala Me duele Ahorita si ya se ve que el de aquí Ahorita si ya se ve que el de aquí Me abarró Mira Ah sí La puntita Tranquila Decir que no me hundió aquí No 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 Tronamos Pero Va a decir la gente Por qué andas así destapado Porque como aquí estoy en la casa Siento que no hay mucha 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 problema Sí Ya cuando salga Sí hay que Ya cuando salga Pues ni me voy a amarrar la cabeza Acaba de dar la luz Y me voy a tapar los oídos Ah ¿Qué pensará la gente Que me amarre la cabeza Y no me ponga cositas Ah para la verdad Ay Dios Ah pensé que la autopsia me hicieron Que estoy muerto La autopsia o autopsia ¿Cómo le dicen? Ah sí No Sí No pues como quiera Todavía no No estoy grave Nomás que Voy a tapar un poquito aquí Para reírme No me puedo reír mucho Porque me duele un poco Entre un par de días Ya vamos a estar bien Yo creo que usted hasta Lucita Vio cuando le cayó Yo solo hice así Mira cuando le hice Y la Elisa dijo ¿Qué pasó? Y fun cortó el video Hubieses grabado todo Pienso yo que Tu hubiera estado mejor Para que la gente Yo todavía le dije Grabar Le dije Yo hasta grité Yo por doña reina No y usted me dijo Así me hizo la cabeza Sí que yo ni me acuerdo Que te dije Nomás dice así Ve yo lo que quería No pero cuando yo me fui a ver Yo me fui al espejo del carro Así Se me abrió Así Va como si así Ay Lo vi Tú mera Yo estaba a la parte Estoy a ver No aquí Casi todos estamos ahí En ese barco Vos estabas ahí adentro Ella estaba adentro No yo en la pie No ella estaba ahí afuera Lo que pasa es que la lámina Se vino así rosana En la pared Y yo Todavía Se la libró porque la costanera Estaba así cruzada Medio en medio No es que esa cayó Así ven Cayó de una vez Es lo que me libró a mí Que primero topó un pedazo aquí Después cayó el otro pedazo aquí Si no se me abre todo Desde aquí hasta aquí ¿Y cuántas puntas le pusiste a mí? Cinco cabal ¿Verdad? Cinco puntas Y todavía tengo que evitar Y no sintió Ah viste la película de Chucky Ah bien Hasta aquí tiene Chucky El domingo me lo quito Cinco días ¿Duele? ¿Será que duele? Creo que le pusieron Te pusieron aquí ¿verdad? El ángel o qué le puso Y el Jordi también ayer Te iba a despejar Dame su mañana papito Ay no como lo tiene Ya está de hecho de vinagre ¿Qué le pasó? El que estaban pidiendo Estaban buscando en la tienda Y él dijo que Que no había gente Como quiera va a ser eliminado No sé que un problema Que surgió anoche En la puntita En la puntita De la cama de mi papá La puntita Tú mirá Algo español Es que hay cuchillo muy chiquito Y no tiene piso Para el cuchillo Para esta Para esta Mira Mira bastante le dieron ¿Y por cuánto? ¿Por un textal? Dos textales Es que es rico un caldo con vaso ¿Qué querés mi amor? A mí se me gusta Igual que a mí me encanta Ah chascadora Anda la bala fue ¿Qué dices Diego? Que me gusta el caldo con vaso Que a él le gusta Canto el bajino ¿Qué dices el bajino? Choco No No Eso le gusta En el filo Si no hace lo que a cuchillo No Como este No Ahora voy a Hacerla Le gusta No Para la Para la No O sea que Surgió un problemita Bien fuerte Muchís Ahora los que Yo me ¿Sabés que sentí cuando me cayó eso? Dije yo Y ahora A los que le parten la cara De una vez Pum Chica ¿Cómo te vas a unir la cara? ¿Viste aquel video Donde un señor estaba cortando Con la motajera un palo Cuando le diga Sí Me lo hace a la brilla Aquí Sí Sí No No Este video Por acá Está buena la práctica Está buena Pero Disculpen Están alterando Los nervios Lo bueno es que no hablamos de sangre Simplemente un accidente Sí Y eso es lo único Cuídense mucho Y vamos a seguir esperando la sorpresa A ver si no me mandaron una moto Son bromas Nada de eso Pídense mucho Gracias Adiós Adiós ¡Gracias!